Un saludo a todas, soy María de la Fuente y hoy les hablaré sobre unas chicas que están revolucionando la música y me refiero a la banda Los Pichos. Una banda conformada por puras mujeres y que actualmente es una de las bandas más interesantes porque mezclan los sonidos de la cumbia con la psicodelia y rock setentero. Los Pichos son una banda que se conformó en el 2017 en Londres, integrada por cuatro mujeres, Serra Petale, Agustina Ruiz, Josephine Johnson y Mick Krawschow. Una vez más, recordamos que las mujeres también hacemos música.